La primera parroquia en que Monseñor Oscar Anulfo Romero fue enviado a realizar su ministerio sacerdotal fue en Anamoros la Unión, pero poco después fue llamado a San Miguel, donde realizó su labor pastoral durante 20 años, impulsó muchos movimientos apostólicos como la Legión de María, los Curcillos de Cristiandad y un sinfín de obras sociales como Cáritas. El padre Romero era un sacerdote sumamente caritativo y entregado, no aceptaba obsequios que no necesitara para su vida personal. Con el tiempo fue elegido secretario de la Conferencia Episcopal de El Salvador el 3 de mayo de 1970, recibiendo la notificación de haber sido nombrado obispo, y fue ordenado el 21 de junio de 1970, de manos del nuncio apostólico Girolamo Prigrione. Además, fue nombrado obispo auxiliar de Monseñor Luis Chávez y González. El día de su ordenación episcopal dejaba claro el lema de toda su vida, sentir con la iglesia. Luego de estar en la arquidiócesis, la sede vacante de la diócesis de Santiago de María fue su nuevo camino. El 15 de octubre de 1974 fue nombrado obispo de esa diócesis y el 14 de diciembre tomó posesión de la misma. Monseñor Romero se hizo cargo de la diócesis más joven de El Salvador en ese tiempo. Ocupó esa sede durante dos años.